Cantemos, bailemos en la redondilla Miren a mi grupo, bonita pandilla Miren a mi grupo, bonita pandilla Yolita, bonita, encantadorita Yolita, bonita, encantadorita Quisiera comerme tu empanadita 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 Anitta García, no seas tan coqueta Ya estás en la mira de mi escopeta Ya estás en la mira de mi escopeta Claro que así es Cariñoso Llegó carnavales botando misturas Sigo carnavales, botando mis tonas, ahora cantaremos nuestras aventuras, ahora cantaremos nuestras aventuras. Si tú no me quieres, tendrás tus razones, si tú no me quieres, tendrás tus razones, es que ya te he visto tus chichicalzones, es que ya te he visto tus chichicalzones. Sigo carnavales, te he visto tus chichicalzones, es que ya te he visto tus chichicalzones, es que ya te he visto tus chichicalzones. Sigo carnavales.